¡Hola! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Tamara y bienvenidos un día más a mi canal. Pues hoy me he ido a las rebajas, concretamente a Primark, porque tenía muchas ganas de desahogarme comprándome cosas, que para algo también he trabajado con sudor y lágrimas. Bueno, más bien sudor que lágrimas. Pero hacía mucho tiempo que no subía un vídeo de un haul, porque la verdad yo no soy mucho de moda, pero simplemente pues me apetecía subir un vídeo así. Y os tengo que decir que realmente lo que me he comprado son cosas que necesitaba. Hay algunas otras cosillas que, bueno, que simplemente pues me han gustado y me han comprado. Me fuera gustado comprarme más cositas, pero es que no me llegaba a ser dinero. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pues voy a empezar por los complementos. Me he comprado estos pendientes porque tenía muchas ganas de unos pendientes así de aros, porque la verdad que estos así para diario está muy bien. Pero no sé, para salir me gusta más, un poquito más, más grande. Y este pues, pues me gustó mucho. También me he comprado este collar, que la verdad tenía muchísimas ganas de comprarme un collar así, más finito, porque queda con las camisas y las blusas, queda muy bonito y muy elegante. Y tenía muchas ganas de comprarme pues un así. Y este es el que más me gustó. También me he comprado estas dos telpitas o diademas o no sé muy bien cómo se llaman, porque desde hace tiempo tenía ganas de comprarme algo así. Y por tres euros pues la verdad está bien. También me he comprado unas medias, porque para las faldas y eso pues lo necesitaba. Tenía unas que son más gorditas y tenía ganas de unas medias así más finitas. Y este pues es de brillito y por cuatro euros pues la verdad que está muy bien. Traen cinco pares, así que se me rompen una y tengo otras cuatro, así que está muy bien. También me he comprado unos zapatos, pero la verdad que habían otros que me gustaban más, pero eran más caros y yo estaba buscando cosas así lo más baratito posible para poder comprarme más cosas. Pero los que me he comprado la verdad que estaban bastante bien. Me he comprado estos por seis euros y no sé, la verdad que están muy bien. No sé si serán cómodos, yo me los probé allí, pero no sé si serán para estar todo el día, no sé si serán cómodos, pero por seis euros pues la verdad que está muy bien. Pues me he comprado estos cinturones por tres euros, uno en negro y otro en marrón, porque necesitaba también unos colores así más básicos para que combinen con todo o con casi todo. Y la verdad que me vienen bastante bien. También me he comprado este bolso. La verdad que es muy, 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 muy básico y muy simple, pero la verdad que necesitaba un bolso pequeñito y los demás eran o demasiado pequeños o demasiado grandes o demasiado llamativos. Yo quería un bolso así negro para diario porque suele pegar con todo. Y pues este es el que más me gustó. Y también me he comprado esta mochilita porque la verdad que para mí, para diario, para ir a comprar, cosas así, la verdad que es muy, muy, muy cómodo y tenía muchas ganas de uno más chiquitito. Y esto la verdad que lo cogí a última hora porque valía, bueno, vale 12 euros. Y no sabía si cogerlo o no cogerlo, dejarlo para más adelante. Pero como siempre me pasa, seguro que cuando lo vaya a buscar ya no está. Así que al final decidí cogerlo y pues aquí está. Y de ropa, pues para salir o para diario, pues me compré, me he comprado también esta camiseta que me encanta el azul que tiene, súper bonito, pero la verdad que está muy bien. Yo soy más de ponerme cosas así para diario y para mí estas cosas son muy cómodas. Y por 6 euros, pues está muy bien. También me he comprado esta blusita que es súper mona, con estas mariposas y estos lunares. Me vienen muy bien las blusitas estas porque para las faldas están muy bien, quedan muy bien. Y ya por último me he comprado dos blusitas que son súper básicas. Tenía muchísimas ganas de comprarme una en negra y otra en blanca porque la verdad que a veces suele venir muy bien que sea solo de estos colores. Que sean colores básicos que pueda combinar con cualquier cosa. Y desde hace tiempo pues tenía ganas de algo así. Bueno pues, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo no soy mucho de moda, lo siento, pero me da ilusión hacer un vídeo así. Así que nada, espero que os haya gustado, que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.